Así es, Cristian, y tiene que ver con que muchas veces la política no camina al ritmo de lo que pide la sociedad, de lo que da la gente, de lo que van pasando en los hechos. Entonces, cuando se desborda, la política actúa, actúa por impulso, actúa en reacción de. Prácticamente terminan tomándose decisiones que no son del todo pensadas ni acotadas a lo que se tiene que dar. Ahora, vamos a ver ejemplos de muchos casos, ¿no? Había temas de inseguridad que se estaban dando en todo el país. De repente sucedió lo de Axel Blumberg, ¿se acuerda? La muerte de Axel Blumberg, el ingeniero que después no era ingeniero Blumberg apareciendo en todos los medios y de repente la política sale, sale a discutir, a debatir, lleva el tema al Congreso, saca leyes que después la realidad es que nada cambió, ¿sí? Volvió a aparecer en algunos casos cuando a usted le tocaron la plata, por ejemplo, a la clase media, ¿se acuerda? Cacerolazo, la gente en la calle, de repente el que se vayan todos. Y este que se vayan todos que se dejó traducir en la reforma política. Empezamos a debatir si había que sacar las listas sábanas, los sistemas electorales, la duración de los mandatos. ¿Usted vio que haya cambiado algo? No cambió nada. El que se vayan todos se van cuando la gente lo saca. Se han ido gente de la política cuando la gente con su voto lo sacó. En la política no se va nadie, nadie cambió del que se vayan todos para acá. La realidad es que si usted analiza los nombres en todos los lugares y en las posiciones, y como dicen, son lo mismo. De repente la gente en la calle obligó a debatir la legalización del aborto. La política no la quería debatir. La gente en la calle dio sus razones, salió mucha gente a esto, y hoy se va a dar un debate, que usted puede estar o no de acuerdo, pero es como que de repente le impusieron la agenda. Y no es bueno cuando la gente le impone la agenda a la política, porque para eso está la política. De repente usted habla de la inseguridad en el país y toma como un ejemplo emblemático y la provincia de Tucumán. Motochorros por todos lados, la incidencia de la droga, los rompevidros que hablan ahora en la calle Mate de Luna. Realmente se vive una situación muy especial. ¿Y qué es lo que reacciona Tucumán? Ayer la legislatura tucumana en forma unánime aprobó una ley. ¿Qué le dice la ley? Y la ley es limitante absolutamente de las posibilidades de las escarcelaciones. Garantiza la prisión preventiva para aquellos que cometan delitos de motochorros, rompevidrios y escruchantes. ¿Qué son los escruchantes? Son aquellos que roban dinero en casa donde no están los dueños. Estos son los escruchantes. O sea, con esta normativa que modifica el Código Procesal Penal, la legislatura tucumana reacciona ante lo que está pasando con la gente, exceso de justicia por mano propia, todo lo que se vive en Tucumán, y dicta una ley que no tiene ningún tipo de legalidad. Es muy difícil encontrarle la constitucionalidad a una norma de esta naturaleza. O sea, se legisla para la tribuna. Se saque una norma que en la realidad hasta parece inaplicable. Primero, por cuestiones legales. Segundo, por la misma situación que por ahí vive Tucumán. Ayer la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán le dio 30 días al Poder Ejecutivo para regularizar la situación de las cárceles. Están totalmente colapsadas. No hay dónde tener un preso más. Le prohibió detener gente en algunas comisarías por las situaciones aberrantes que pasan. Le dio 30 días para regularizar un instituto penal número 10 que está medio hacer. La realidad es que está colapsado el sistema. ¿Qué sentido tiene dictar normas cuando no se dictan? Por eso volvemos al tema. Es bueno que la política actúe como tiene que actuar. Cuando la gente le marca la agenda, generalmente se legisla para la tribuna y no tiene ningún tipo de incidencia. No favorece a quien dicen que tiene que favorecer.